La taquilla, la web que comanda el sistema DJ Solín, Panamá Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldice Ha serenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La suerte echada y esta corazón Que me maldice Si diferente ya nunca serás Como me duele, te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas que romperás Porque ya nadie te desvela, dará tu amor Te dolerá mirar donde hubo sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice Que te maldice Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Música Antes yo vivía la vida por vivirla No tenía por quién vivir Hasta que llegaste tú cuando te conocí Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento te metiste en mí Fuimos demostrando a todos A los tuyos A los míos Que nuestro amor era grande Sincero Imposible de acabar Ahora somos puros y logramos Lo que quisimos Lo que sentimos Por eso siento satisfacción Porque lo llené de todo corazón Por ti, por mi felicidad Me fui enamorando tanto Ya casi no voy el pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en ti en todo momento Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en todo momento Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a bienito Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol DJ Solín, Panamá Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento Era brisa de mi camino Porque no me dijo Se acabó, se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla Y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena mi alma Otra vez dolido Ya se le olvidó Ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador Que quiere vivir De su sueño alimentando Y su ilusión Es peligro al fin ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van a llenar No regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar Ese amor tan real Tan real como Dios? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Pueden haber más bellos que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Estás ahí con colonas de cristal Y tienen todas las betas del mar Tal vez, pero en mi corazón Tú eres la reina La reina sin tesoro Mi tierra Que me enseñó la manera de vivir Estás sola de la vida Lamento Quiero, yo, yo que nunca olvides cuantos de hombres te quieren Y que deseo que algún día Haciendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Haciendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Ay, se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mí Me perderé en los años Tienes remordimiento Contigo fui egoísta No supe valorar tu amor Sabía que me querías Y no me daba cuenta DJ Cholim, Panamá Me dejaste, tú te fuiste Y ahora que falta me haces Y he pagado lo que hice Y al dejar de castigarme Que yo puedo reparar todas las faltas No volveré a separarme de tu lado Aunque me han dicho que todavía me aman Y hoy que regreso No me crees que he cambiado Yo sé que antes nada en serio me he tomado Para que creas Si quiere nos casamos Yo sé que antes nada en serio me he tomado Para que creas Si quiere nos casamos Vuelve mi amor Vuelve Vuelve Te necesito Vuelve por Dios Vuelve Sin ti no vivo Y tú y yo no puedo perder el intento Que te tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices No puedo Tendré paciencia Sigo esperando Y si mañana dices No puedo Tendré paciencia Sigo esperando La taquilla 507.com Ay si te vas de mi vida Hazlo de una vez Vete de una vez Pa' ver si es verdad Siempre dices lo mismo No te detendré Yo quiero saber Si tú eres capaz Ay de marcarte lejos De mi vida De dejarme solo Sin ti De decirme adiós Si es que olvidas Todo lo que te hago sentir Y ella cree que es porque yo nunca he querido Ay de luz maltrato Me va a dominar Siempre vive como una fiera conmigo Y ya amenazando Que se va a marcar Y yo siempre le respondo con cariño Pero ya no aguanto Si se va, se va Y busca tu camino Pa' ver si puede Nunca quise que te fuera Ya me cansaste porque sin tener motivo Siempre me llenes No te aguanto Pa' mi reina Puedes marcarte Puedes marcarte A donde quiera Cuando gustes No te detengo Si no he cometido faltas Busca tu palabra Y por mí no te preocupes Quiero saber Si es cierto Todo lo que hablas De marcarte lejos De mi vida De dejarme solo Sin ti De decirme adiós Si es que olvidas Todo lo que te hago sentir Me has hecho saber Que ya no quieres vivir conmigo Que vas a olvidar Mis caminos Mis caminos Yo puedo entender Tu rabia Todos y todos tus motivos Pero yo que haré Con tu olvido Con tu olvido Vas a olvidar Todos los años que te he dado Vas a olvidar Mis sentimientos Mis caricias Solo porque hay tiempo Que no estoy a tu lado Has decidido Que te apartas De mi vida A mí me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago Es resonarme Me curo solo las vidas Que yo lo que hago Es resonarme Me curo solo las vidas Si yo tuviera dos corazones Te quisiera doblemente Mi vida Si yo tuviera dos corazones Te quisiera doblemente Mi amor Un corazón pa' quererte Y un corazón pa' adorarte Un corazón pa' quererte Y un corazón pa' adorarte Para que sea la mujer Más feliz del mundo Yo el hombre más engreído Que existe en la tierra Porque el amor de nosotros Será como ninguno Muy lleno de dulces besos Y suaves caricias Será un amor tan inmenso Como el mar tan profundo Sensible como el silencio Cuando sopla la brisa Tus corazones quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Tus corazones quisiera yo Para entregarte a no solo a ti Si un amor con el amor Y un amor con el que yo te doy Todo encontrarás mi vida Porque yo te quiero Con el amor sincero de antes Esa es la verdad Es pura y leal Es pura y leal Que alguna vez me enseñó Mi padre Dos corazones quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Dos corazones quisiera yo Pa' entregárselo solo a ti Voy a hacer una canción que diga Que yo te quiero, que yo te quiero Voy a hacer una canción que diga Que yo te quiero, que yo te quiero Y sobre todo que no eches mentiras Porque soy un hombre muy sincero Sobre todo que no eches mentiras Porque soy un hombre muy sincero Porque yo nací como el espejo El que dice cuando tú estás viejo El que ve a las mujeres sin ropa Y se queda callado la boca Por eso yo nací como el río No me devuelvo, no me devuelvo No me regreso porque te quiero Y esto va para Roberto Rodilla Y déjalo a los lados con cariño Amigo, escucha este consejo Que yo te doy para que la des ¿Por qué razón te haces ciego? ¿Por qué razón te haces ciego? Si sabes bien que no te guíe No sigas viviendo de engaño Y así no puedes ser feliz Lo amor te está causando daño Y yo no quiero un mal para ti No eres el primero Ni el último menos Que lo traiciona una mujer Pero ya está bueno Pero ya está bueno Que sigas sufriendo Sin razón de ser Total para que No te están queriendo Déjala Déjala Que va a acabar contigo Déjala Que nunca te ha querido Déjala Por tu bien te lo digo Déjala Tu mejor vestido Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Estás enamorado Pero tienes que dejarla Déjala Que es de otra mujer Déjala Para que sufra también Déjala No la vuelvas a ver Déjala Que no te va a querer Pero lo que pasa es que Hay una que cree Que el mundo es bella Y los demás Vienen de su lado Por si no hay Con padre Jimmy Herrera En Medellín En Chacal Para Juli E Iván Robos Y Sofino Amigo estoy muy preocupado Porque yo sé Que estás mintiendo Dijiste Dijiste que la habías dejado Dijiste que la habías dejado Y me hacía y la sigues viendo Más que un amigo soy tu hermano Por eso escucha mis consejos Que ganas conseguir la mano Dijiste que la habías dejado Y me hacía y la sigues queriendo Y yo te comprendo Pero te voy a hacer saber Que yo estoy saliendo Hace mucho tiempo Con esa mujer Si no me lo crees Si no me lo crees Yo te lo demuestro Dejala Que va a acabar con ti Dejala Que nunca te ha querido Dejala Por tu bien te lo digo Dejala Busca un mejor destino No pierdas tu tiempo No pierdas más tu tiempo Que no quiero verte hundido Y el que escucha consejos Llega el viejo querido amigo Dejala Busca otra mujer Dejala Pa' que sopla también Dejala No la vuelvas a ver Dejala Que no te va a querer Dejala Busca otra mujer Dejala Dejala